Como alias Teo, fue identificada la persona capturada en las últimas horas en el barrio Arenal, sindicado del delito de rebelión, por pertenecer según las autoridades a la guerrilla del ELN. En el barrio Arenal del puerto petrolero de Barranca Bermeja, mediante la solicitud de antecedentes se logra la captura de una persona por el delito de rebelión. Esta persona es requerida por el juzgado primero municipal de Pereira. Se ha podido establecer que este sujeto, perteneciente al GAO ELN, frente cacique Calarca, que delinque en la jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, integrante de más de cinco años de esta organización delictiva, conocido con el alias de Teo o Macho Man, ha participado en una serie de actividades como son instalaciones de banderas y artefactos explosivos en esta región del Chocó. Importantes resultados con el fin de prevenir acciones terroristas en la jurisdicción del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente para las diligencias legales a que haya lugar.